¡Caminantes! ¡Hola, caminantes de YouTube! ¡Vamos aquí en un nuevo episodio! ¡Hola! ¡¿Qué?! ¡Chaval! ¡Qué rico, qué rico! ¿Pero qué era eso, tío? ¿Era el zombie bolt o algo así? ¿Pero tú viste cómo corrió? ¡O sea, madre! ¡Qué lío! ¡Lol! Chicos, chicas, nuevo episodio de Dimension Zero ¡Después de seis días! ¡Seis días, Oli! Que la gente creía que nos habíamos enfadado o algo, tío ¡Sí, sí, sí! A ver, os comentamos qué pasó Por los que aún no lo supierais Oli lo comentó por Twitter, no sé si en algún vídeo Lo dijiste en YouTube igual, también o algo así, ¿no? Bueno, sí, en un vídeo mínimo lo dijiste Que lo estaba viendo Pues se le rompió el disco duro, o sea, se le estropeó el disco duro Y, claro, sin disco duro Pues no podíamos grabar Dimension Porque no tenía su ordenador, ni el sistema operativo, ni tenía nada O sea, que no se podía grabar Entonces, estuvimos esperando un poco Hasta que Oli fue capaz de arreglar el PC Y que ya estamos aquí, ¿no, Oli? Aquí estamos a tope, parada de caña con todo Exacto, ya estamos Penúltimo episodio de la serie Como os dijimos, íbamos a hacer 50 episodios Hoy va a ser un episodio un poquito tranquilo Vamos a ver cositas Vamos a ir a buscar cerdos que no tenemos Vamos a arreglar un poco todo lo que tenemos por aquí Y mañana, Oli ¿Qué va a pasar mañana? O sea, no, la sorpresa posible no la cuentas Cuéntalo otro O sea, lo de Lo de qué Lo que vamos a luchar contra él ¿Sabes? Bueno, bueno Vamos a intentar matar al rey Pero Yo te quiero comentar, Bray Que el rey tiene 100 menos de vida que la reina Entonces, igual no es tan difícil matarlo, ¿eh? Hombre, pero 100 ¿De cuánto? No, perdón ¿De 5.000 que he tenido? ¿10.000? Ah, vale, vale A ver, la reina tiene 6.000 El rey tiene 5.000 Creo, ¿eh? Ah, vale, vale Ostras, pues Perfecto, tío Tengo que decir una cosa Y es que, a ver Normalmente los episodios finales Tanto de Paraíso Como de cualquier otra serie que hice en el canal El episodio final de algo cooperativo Siempre lo solíamos hacer en los dos canales Eso es Y en principio Lo vamos a hacer en los dos Pero posiblemente O a lo mejor Si solo lo hacemos en un canal Es porque Bueno, voy a probar en individual y eso A luchar contra alguna cosa A ponerme la joder boa y demás Porque ahora me puse más RAM para el juego Me puse 4 gigas Y antes tenía 2 A ver si el lag que tengo Cada vez que me enfrento a la reina o al rey Es ¿What? ¿Qué? ¿Qué cojo? ¿Qué dices? Que se quitó la whitelist No me lo puedo creer ¿Quién ha entrado? Tío, que igual se quitó la ¡Chaval! ¡Chaval! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿What the fuck? Vamos a ver Es que hubo un problemilla No sé qué pasó con... Pero mira ese nombre, mira ese nombre Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Me dio el hater Al fin no... Ni lo hackeó ni nada A ver, aquí pasa una cosa Y es que... El servidor se reinició Bueno, hicieron cambios en el servidor Y posiblemente Como no teníamos ni OP al entrar Que solo tiene Oli OP Yo no... Ni siquiera puedo poner comandos Porque no... No me los activaron aún Posiblemente la whitelist no la pusieron Entonces por eso pudo entrar Oli, ¿tú qué puedes? Banealo Banealo Pon... Van y... Van y pon el... El nombre Espera, espera, venga Venga, venga 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 ¿Lo baneaste ya? No, no puedo Venga, pero apuesto Vengo a vengarme por vuestros vídeos Me hicieron suspender el curso What the fuck? ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Está volando? Que ya lo sé Que ya lo sé Que tiene OP, tío O sea, tú sabes que esto Nos puede romper todo el servidor ahora mismo, ¿no? No puedo Espera, espérate No, no puedo ¿Qué? No, 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 no No, 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 no ¡Eh! Que nos la lía, que nos la lía ¿Qué haces, tío? Que escúchame breve Que Javi no tiene un... Que no tiene un vaca ¿Qué? No, no Para, para, chaval, chaval No, no No No, no, no No me lo puedo creer No, tío, no Es mentira Es broma, ¿no? Es una broma, ¿no? Brady, Brady Es una broma, ¿no? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chaval Pero tú estás de broma o qué? Cuando me caiga en gafas Mima Mima No, 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 tío No Chaval, pero no puedes ponerle un vaca En serio Y no puedo banearle No me deja Bueno, pues, a ver Realmente Realmente Esto está siendo una absoluta broma ¡Hala, venga! Vale, vale No te preocupes No te preocupes Que ya vamos a saber Sabes el tema Que se está entrando aquí Y si no es muy listo Está entrando con la IP Y la IP va a quedar guardada Y la IP Al final Tú métete Tú haz broma, sí Brady, tío Que no somos que haces nada, tío Ya, ya no sé Da igual, tío ¿Qué más da? Sin total Ya tenemos en la mano Lo que necesitamos Es el episodio final, ¿sabes? Bueno, el episodio casi final Lol, tío Mira, mira Esta es broma, ¿no? O sea, este Tú graba, tú graba Que ya lo sé Ya lo sé Ya estoy grabando, tío Vale, vale Este chaval no sabe Dónde se acaba de meter, tío ¿Y qué me vas a hacer? Este chaval no sabe Dónde se acaba de meter, tío No lo sabe aún No lo sabe aún, no No lo sabe, no lo sabe, tío No sabe dónde se acaba de meter No te preocupes No te preocupes Amigo Bueno Estas cosas a veces pasan, ¿sabes? Estas cosas a veces pasan Tengo una idea, tengo una idea, Brady ¿Qué pasó? Tengo una idea, Brady A ver Es que no sé por qué ha pasado esto, tío O sea Porque dejaron Porque en el servidor Dejaron la whitelist Y la dejaron Aparte para cinco personas Porque antes la teníamos para dos Y aunque estuviésemos dentro Ya no podía entrar nadie más Entonces Pues nada No, no No, sí que no, no Es mentira, ¿no? Es mentira, ¿no? Brady, Brady, Brady Ven Me dejáis que os mate, dice Escúchame, Brady Spawnió a la reina Y la reina se fue a tomar por un saco Ya, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé No Tú, amigo, sigues jugando Sigue jugando Sigue jugando Sigue jugando En serio ¿Pero por qué no tienes OP tú? No sé No tengo OP ¿Te lo quitó o algo así, él? Sí, pero ¿cómo? No sé ¿Él tenía OP? No sé Dile a Javi Claro A ver Para, para, para A ver, Brady ¿Qué vamos a hacer con el intruso este Que nos ha pasado? Algo hay que hacer, tío Bueno, por cierto Nos veis riéndonos y tal Porque igual, igual pensáis que es una broma Pero esto es completamente verdad O sea No tenemos ni idea de quién es Pero sabemos que, a ver Hacker no Directamente la IP se vía siempre en los vídeos Pero simplemente Teníamos activada la whitelist Que solo podíamos entrar nosotros Pero Pero claro Ahora quedó la whitelist Eh No la debieron configurar bien Y por eso puedo entrar Y aunque nos estemos riendo Me estoy riendo Me estoy riendo sinceramente Porque ya tenemos en el inventario Todo lo que necesitamos Para Para acabar el episodio O sea, para hacer Este episodio Y lo que nos queda Para el Para el siguiente episodio Que ya sea el episodio final Entonces directamente Me da igual Porque la Si aún fuese bonito Si tuviésemos esto bien montado Pero teníamos la casa normal Y demás Va a intentar Me hace gracia Me hace gracia Nos está intentando matar Y como tenemos la La armadura esta Que no puede hacer Nada prácticamente Madre mía Que a ver Que a ver Que Que Dime Amigo Dime Compañero Tu que has estado conmigo Durante 40 episodios 40 48 48 Yo estoy 41 Acabas de ser troleado Por mi Y por Javi Os mato chaval Pero estáis de broma O que Estáis de broma Os reviento Tigo Os reviento Os reviento Os reviento Pero De una manera Que no es normal Es que Que asco me dais Que asco Que asco chaval Mira la casa Abre Mira la casa Abre Que asco De pavos chaval Pero estáis de broma Que queréis matarme Un susto Lo tenía preparado Este episodio 30 Tío Esta troleada Desde el episodio 30 Pero Mira 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 Estáis locos Tío Estáis locos Tío Estáis locos Os mato Mira Mira Por eso No me ha querido Dar OP Que ratón eres chaval Y yo Desde el principio Del episodio Diciéndole Oli Tío Que no tengo Que no tengo OP Y el tío No te hago TP Yo Venga Te trae yo Y yo Mira todo Mira todo Aquí Que asco Que asco Chaval Pero que Absoluto Asco De personas Sois Tío Que asco De personas Lo siento Brady Espero no te hayas tomado mal Ay madre mía Tío Yo A ver No me estaba sentando mal Porque como Como estaba diciendo Tenemos todo en el inventario Lo que necesitábamos Pero Ni macho Tío Lo de que había suspendido el curso Todo se lo he dicho yo Que lo diga Es que por encima digo Ostras Pues parece que va a venir aquí En plan bien Sabes En plan broma De repente empieza a poner TNT Y yo ¿Qué? ¿Qué haces chaval? Ni macho Ojalá estuviese grabado Un 2.0 Porque estoy por el suelo Te lo juro O sea Habéis visto chicos La relación de Brady Que ni ha insultado En ningún momento Y eso Que no sabía En ningún momento Ni un insulto de la boca O sea Es que mira Estamos en el episodio 49 Cualquier cosa que salga mal Ya me da igual Tío Porque la serie Me gustó mucho Yo estaría diciendo Me cago en su madre Pues chicos Nada Os explico un poco Javi Es el chico Que nos llevaba el servidor Que nos llevaba mostrando Exacto El que nos hizo el pack De mods Y todo esto Y nada Está aquí O sea Y yo estuve hablando Antes con él En plan Javi Que no me Que pasa el relato Y tal Y macho Le dijimos a Javi Bueno le dije a Javi Que le dijera a Brady Que se iba durante dos fines de semana Para quitar las sospechas Le dije eso también Que asco de ascho Que asco tío La mayor tronada Jamás he hecho Que asco En serio tío Es que yo estaba hablando Con Javi Porque a ver Oli Como había formateado El ordenador No tenía el launcher Para entrar aquí Y yo díselo Javi Mira Pásale el launcher A Oli Y tal Que no lo tiene Y me dice Vale Me voy dos semanas Tal Cualquier cosa Dime Por mensajes Que no voy a estar en casa Y yo Madre mía Bueno vale Vale Y tal Y ahora tío Sabes cuando De verdad Me vine un poquito abajo Un poquito solo Cuando me dijiste Que no había copia de seguridad Tío Y digo yo Mima si siempre dejamos Los mapas para descargar La descripción No vamos a dejar Esto Sabes No vamos a dejar Esta cosa Para descargar Podríamos Es parte de la serie Tío Me estoy muriendo Tío Bueno tío Vamos a poner el mapa ¿Ponemos el mapa en serio ahora? Sí tío Nos mato tío Chicos Chicas Ahora si Ya estamos aquí de vuelta Donde habíamos quedado La otra vez Estamos con nuestro Dragoncito De tres cabezas Que nos sigue Allá donde vamos Y madre mía Madre mía Qué asco de personas Chaval Estaba ahora en Twitter Comentando todo Diciendo Que la mayor troleada Que había vivido En mi vida Pero Pero es que se queda corto Decir la mayor troleada Que viví en mi vida Es que se queda corto Tío Es que la sensación O sea Sabéis cuando Cuando esto Que te pasa algo muy fuerte Y no eres capaz de reaccionar O sea Es que yo realmente No estaba reaccionado Porque estaría gritando Con toda Porque no era capaz De reaccionar Estaba como Como No sé No sé Era muy raro Estaba como Conmocionado No sabía exactamente Ni qué hacer Ni qué decir Ni a dónde ir Lo siento Es que Compañero Mira Yo digo una cosa Te mato tío Te mato Yo le dije a Bray En un episodio Hace poco Le dije a Bray ¿Te imaginaste Quien entra Y nos petará todo? En plan Un episodio Que se vio la IP Dije ¿Te imaginas? O sea Le di spoilers Y Bray No supo captar las señales O sea Yo qué sé Yo qué sé Es que eso lo decimos siempre No sé Tío Qué asco Oye tío ¿Cómo salimos de aquí? Hablando de Hay un montón de hormigas Por el suelo Para salir ¿Ah sí? Sí, sí, sí Pero estoy recogiendo todo Porque había de estos Escale De Queen Escale Y nos vale para Para un hacha Súper guay Que hay Bueno para armadura Para armadura Ya iremos con esta ¿No? Qué asco tío Qué asco tío Qué asco chaval Y yo claro Ahora me empieza a cuadrar todo ¿No? Ahora me empieza a cuadrar todo El tema de Porque Oli no quería Dármelo pe El tema de Por Me hacía un poco el loco ¿No? Sí, sí, sí Es como Pero es que Oli Como también es muy así En plan Oli Le dices algo Y se le olvida el momento Y se lo tienes que repetir Cinco veces Para que se dé cuenta Pues Yo qué sé Tampoco me pareció raro Es lo normal ¿Sabes? Digo yo Vale pues por ahí no hay nada raro Y después Que tampoco ¿Qué más? Había algo más tío No me querías Había algo más Por lo que ahora Me cuadró todo tío Ah También Te digo yo Y Oli ¿Qué hacemos en el episodio de hoy? Y tú No sé Tranquil Y ya salen las cosas No sé qué Y hacemos cosas Y yo Ostras Y a Oli siempre le gusta tenerlo todo planeado Lo que vamos a hacer Tal Y eso me pareció raro Eso tengo que decir Bueno, bueno, bueno Pero picaste Picaste Pero sí Porque como te acabé diciendo Sí Pues mira Tenemos que ir a buscar cerditos Y todo esto Pues digo yo Me dijiste Ah vale Claro Sí No sé qué Madre mía Chava Madre mía Qué asco tío Vale pues Si te parece bien Vamos a buscar por aquí Una hormiguita de estas Y nos vamos a casa tío A ver si encuentro ninguna Porque tampoco encuentro ninguna No Si yo pasé ahora por un montón de ellas Misma, espera Que de noche De noche desaparecen Creo tío En plan Se van a dormir ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Por aquí Por aquí había Busca amigo Búscalas Tío Pero creo que por aquí se O sea Se van a dormir de noche No No Yo creo que no Tienen que estar ¿Seguro? Sí ¿Dónde estaban? Aquí Aquí Mira Una Yeah Vámonos Venga Venga Chán 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 Ahí está Misma, qué troleada Tío, qué troleada Chaval Hola Oh, el dragoncito se vino Qué bien, tío Qué bonito Misma, estamos ¿Vale, si en hoverboards? No, no, no Porque cuando Bueno, por cierto La otra vez que Ya empezamos el episodio En casa Aparecimos aquí Nos fuimos en hoverboard Pero Estamos a 2600 kilómetros Y el dragoncito Se quedó aquí No vino entonces No sé cómo ir, tío Es que si vamos Y después desaparece A ver Vamos a hacer una cosa Si quieres Voy yo Con la hoverboard Y me hago TP Sí, sí Perfecto, perfecto ¿Dónde está? Porque no tengo los waypoints Vale, pues está Hacia ahí Mira ¿Ves mi vista? Exactamente hacia ahí Así En esa dirección recta Ok, justo Hace un pequeño corte Vale Y espero a que llegues, ¿no? Sí Ok Pues nada Antes de cortar Decir que Bueno, como veis Estamos aquí en esta especie De isloca Mi madre Tío Qué troleada En serio Teniendo amigos así, tío Yo es que no sé Para qué quiero enemigos, tío Es que Cumplís las dos funciones ¿Sabes? ¡Oh! Un cangrejo, tío ¿Cómo un cangrejo? Un cangrejo Hay un cangrejo aquí ¿Estás en casa ya entonces, Oli? Eh, casi, casi, casi Estoy al lado de mi casa Si te pegas a mí Te puedes también Pero estás en el suelo, ¿no? Eh A ver Ponte en el suelo mejor Porque si no Igual no me aparece el Vale, ya El dragóncico, tío Dragóncico ¡No! No se vino, tío Otra vez No, pues Espauneamos uno Si tenemos ¿Sí? ¿Cómo tenemos? Mira, ven ¿De los pequeñitos? Sí, la princesa Oh, vale, espera Te veo con muchísimos lag No sé Mi malo ¿Qué acaba de pasar aquí, chaval? ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, que te vi con muchísimos lag Ah, bueno, va A ver Oh A ver, es esta La ponemos ¿Pero es la pequeñita seguro? Eh, sí De princes Oh, a ver, dale Bueno, espérate No sé si es de princes A ver Mi malo Pero es que eso igual es la rey En plan, ¿sabes? Grande, tío A ver La vamos a liar al final Sin querer, ¿sabes? La vamos a liar, ¿eh? Aquí no la spawnees, tío Spawneala por un lado ¡Uf! Oh, qué guay, tío Pero te va a seguir a ti, ¿no? Porque fue quien la spawneaste No, no creo A ver Vete, vete, vete Vete para el piso de arriba Vale No, no me sigue ¿No? O sea, pues aquí se queda encerrada, tío O sea, encerrada, encerrada tampoco Porque Porque no O sea, tienen Pueden salir por aquí Pero bueno, confiamos en que no salga, ¿no? Por cierto, Oli Hay una cosa que no sabes, tío Es que voy a tener un hijo ahora ¿A otro? ¡Hombre, compañero! Pero porque ya está hecho, ¿eh? Quiero decir A ver, esposa Mi ma está durmiendo Vale, se lo voy a quitar mientras duerme ¡Mi hijo! ¡Bebé niño! ¡Pero ahí! ¡No! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tú eres tonto, tío! ¡Tú eres tonto! ¿Qué estás haciendo? Ahora sí que la lié ¿Qué estás haciendo, hombre? ¡Claro, tío! Es que... ¡Mi ma! Lo hiciste mayor Sí Pero sigue siendo mi príncipe ¡Sí! Pues mira al príncipe lo que hizo, tío Mira al príncipe ¿Sabes? ¡Chaval! Es un príncipe bueno, ¿vale? Vale, vamos a ver ¿Qué te parece si dejamos esto así Y... Y volvemos a hacer la copia de seguridad Y ya está, tío ¿Sabes? No, tío Estamos a rompiendo nada No, no, no Prácticamente no Porque no está todo tirado aquí en el suelo Mira, ya está Ya sé, ya está Ya sé lo que voy a hacer Espera, espera, espera A ver ¿Qué? Porque, Oli ¿Tú no ves esto? ¡Ah! Es cuando yo cliqueo en la taca ¿En serio? Sí Tío, pero ¿No estás viendo la casa? ¿No ves que está roto aquí? Los cofres todos rompieron Eh, no, pero Pero Muy poco, ¿no? O sea, no rompió nada Bueno, muy, muy poco Lo bueno es que es en el de abajo Y donde no estaba casi nada ordenado Mismo de aquí arriba también, tío Un troto Bueno, no pasa nada, no pasa nada No es mucha cosa No es mucha cosa No pasa nada, tío Es que te mato, tío Y ahora tenemos que guardar todo en cofres ¿Sabes? Tío Vale, ya sé cómo funciona el príncipe, ¿vale? Sí, pero Déjame de funcionar el príncipe Vente a hacer cosas, tío Porque tenemos que hacer cofres y guardar todo Porque si no va a desaparecer ¿Sabes? Ya no sé ni lo que hago, tío Ya no sé ni lo que hago Mima, que si no se hacen los cofres Freddy, por favor Por favor, tío ¿Qué estás haciendo? Mima, chaval Me estoy volviendo loco, tío A ver Estoy intentando ver cómo se controla Vale, 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 vale A ver ¿Cómo se controla, tío? ¿Cómo se controla? Tengo que controlar yo aquí, ya verás No, no, para, para, para A ver, mira Vamos a dejar esto aquí Después entonces lo ordeno Mima, claro Que esto no puedo ponerlo aquí Quita, quita Quita, quita Mima, te voy a matar, tío O sea, estoy entre matarte Y matarte igual Pero quemándote o así, ¿sabes? No, no Un poco más matas Creo... Ah, mataste a tu familia a alguien, tío Creo Es que está loco Está rompiendo todo Está lejos de casa Pero está rompiendo todo el terreno Mima, rompiste el cofre Justamente el de huevos, tío Igual quemaste alguno ¿En serio? Sí No, no pasa nada Tío, me cachis Lo que molaban, tío Todos Ya, molábamos Vale, a ver Dejo todo por aquí Yo quería un episodio tranquilo, ¿sabes? Menos mal Menos mal Menos mal Dice, sí Aún por encima Oli Lo que no sabía es que me estaba diciendo Eh, Bray, pero vamos a grabar rápido Que tengo que marchar, tal Y yo, Oli, pero quiero grabar también más cosas, tío Como que tienes que marchar ya, tal Y el tío, sí, sí Tengo que marchar ya, no sé qué Y yo, madre mía, tío Es que estaba siendo todo tan caótico Ya no sabía ni... Es mentira, no tenía nada que marchar Por eso, por eso te lo digo Que estaba siendo todo tan caótico, tío Como ya no sabía ni dónde meterme, ¿sabes? Ya Mira, todo esto por aquí Así que, Oli ¿Quieres asistir al nacimiento de mi nuevo hijo? Eh, sí El príncipe me deja así Muy pa' ya Pues vende, vende, haz de pe Haz de pe No, no, no puedo te pegar Porque el príncipe se quedaría aquí Uff Pues... Pues vente con calma, ¿o sí? No sé Voy con calma, voy con calma ¡No! Es que no para romper todo, tío Pues mira, mátalo, tío Mátalo Es que así que... No, no puedo, no puedo Es que por encima ¿Por qué lo haces grande, tío? Tenía que ser pequeñito O grande, ¿no? Tío, mi mamá Si lo mato, ¿qué pasa? No sé, pero mátalo, tío Así grande nos mola, tío Mola que es pequeñito O grande Nos destroza todo, tío No puedo matarle, ¿eh? Mi mamá está ardiendo el bosque, tío ¿En serio? Al lado de nuestra casa está ardiendo el bosque Bueno, se está apagando solo Vale, no, no se está apagando solo No se está apagando solo Joli Eso hay que ir a apagarlo Mira, vete tú a apagar el bosque Y yo hago que mi niño crezca, ¿vale? Vale ¿Qué te parece? Porque no sé dónde estás, tío Oh, genio Hijo de mi junior Madre mía, chaval Interactuar Le voy a contar un cuento de cómo nació Vale, perfecto Y ahora le he hecho con las cinco ¿Dónde está? Estrechar la mano No ¿Dónde está, tío? No hay chocar cinco Las cinco o algo así Eh, 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 eh Venga, estrechar la mano Ahí, vamos a hacer algo Mira, yo voy a hacer una cosa Y es arreglar los tropicios De tu compañero Oli, ¿sabes? De tu tío Oli Porque no hace más que liarle a este chaval ¿Dónde estás, tío? ¿Pero dónde te fuiste? ¿Te fuiste a una dimensión distinta o qué? No sé No encuentro la casa Mimá, señor, tío Mimá, se quemaste todo el bosque, tío Pobre bosque Bueno, esto cuando dejemos el mapa de descargar Esto molaría que nos mandéis una foto En plan, reconstruís este trocito de bosque quemado Mira, Bray Fui capaz de arreglar lo que Oli rompió, ¿sabes? Bray, no encuentro la casa Tío, pues se hace No, no te hagas TP Con eso no, tío Mátalo y después te haces TP No puedo matarlo Es el problema ¿Por qué? Porque Ahí está, ahí está Mira, Bray, mira, Bray Está el fuego parado, tío Porque le había quitado el este Es verdad Bray, mira, mira para arriba, Bray ¡Qué asco, tío! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, tío! ¡Uy, qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡No, lo meto! ¡Oli, tío! ¡Oli! Tío, que estás haciendo que arda todo, macho No te das cuenta No te das cuenta que está ardiendo todo Y ahora que Mima los caballos, tío Los maté Tú estás de broma, chaval Te voy a reventar, tío Al final Al final el trolleo le va a salir caro ¿Sabes? El trolleo le va a salir caro Mima las ovejas Todas por fuera Venga, libertad, tío No puedo matarla No puedo matarlo Pues nada, tío Yo despido por aquí Haz lo que quieras con tu dinosaurio, tío Haz lo que quieras Tú te metiste en el follón Tú tienes que sacarnos de él Pues chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el vídeo Os lo paséis bien Y fuimos capaces de sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Me voy a poner en la moda Si te puedo matar, sí Me voy a matarte, tío Nos vemos, pequeños trolls Por cierto Mañana en principio Subiremos los dos episodios Y si no Si veo que no Pues lo subirá Oli en su canal Así que Chao, chao, chavalitos Chao, chao Chao Chao